Atención a la propuesta que han hecho hoy los economistas del BBVA, una mochila indemnizatoria donde el trabajador guarde parte de su sueldo para pagar su propio despido. Los empresarios solo pagarían un máximo de 12 días por año trabajado y el primer año podrían despedir gratis. Los autores del estudio creen que solo así aumentará la contratación indefinida. Imagínense ayudar a su jefe a costear su propio despido porque eso es precisamente lo que propone un informe del BBVA que ha sido presentado hoy. Si el trabajador es despedido puede utilizar el dinero acumulado en esa cuenta. Si no es despedido, se cambia de trabajo o no quiere utilizarlo, ese dinero se va acumulando. Así el sueldo se le dividiría en un salario corriente como el que se cobra hasta ahora y en uno, atención, en diferido. Un 2,19% de su salario bruto que se guardaría en una mochila indemnizatoria. Funcionaría así. El primer año el trabajador guardaría 8 días en su mochila y 4 los años siguientes, hasta un máximo de 20 días por año trabajado. Si la empresa le despide no le pagaría nada el primer año, solo tendría los 8 días de su mochila. A partir del segundo la empresa pagaría 4 días, hasta un máximo de 12 por año trabajado. Una propuesta inspirada en el modelo austríaco que genera diferentes opiniones entre los economistas. Es exactamente lo mismo que la seguridad social. Las pensiones las pagamos y bien caras y aquí nos dan indemnización por despido porque las pagamos. Una propuesta que simplemente interesa a la banca privada se quiere hacer pasar como algo que favorece a la generalidad de los trabajadores. La idea de la mochila indemnizatoria tampoco ha gustado ni al Partido Popular ni a la oposición. Es un sistema que en algún país ha funcionado muy bien, pero que en España tiene una dificultad de partida muy grande. Lo que debe hacer el BBVA es dejar de tener ideas luminosas que castigan a los trabajadores. Si tiene la suerte de no tener que usar su mochila porque tiene la suerte de no ser despedido, recuperaría el dinero en el momento de su jubilación.